Amigos televidentes, vamos a hacer un paréntesis del tema que estamos abordando esta mañana para conectarnos vía microondas con el periodista Armando Urquía, que se encuentra en los alrededores del Boulevard Monseñor Romero, donde tiene lugar una protesta allá en las cercanías del Parque de la Familia en Santa Tecla. Armando, muy buenos días. Adelante con tu informe. Así es, comentarte que continúa el bloqueo aquí en la séptima avenida norte y hay un incremento de los conductores que se están acercando al lugar y que se están viendo emproblemados con esta situación. Esta manifestación se debe a que habitantes de la comunidad, las Margaritas de Santa Tecla, están demandando la construcción de una pasarela en este tramo que sirve para empalmar el Boulevard Monseñor Romero con la séptima avenida norte de Santa Tecla. Y aseguran que los conductores bajan a toda velocidad y que ya se han registrado tanto personas fallecidas y niños incluso lesionados en este tramo. Incluso aseguran que el 24 de diciembre ya fuimos a la casa que está a escasos 10 metros de donde transmitimos, Samuel. El 24 de diciembre pues falleció una mujer víctima de un accidente de tránsito, una persona pues la embistió en la mañana cuando salía a comprar pan francés. Y bueno, esto es lo que están pidiendo los habitantes de la comunidad, las Margaritas, que no se repita. Por eso piden para su tranquilidad la construcción de una pasarela ya que ni siquiera hay un túmulo que obligue a los conductores a disminuir la velocidad. En este lugar donde estamos había un túmulo y también denuncias pues que fue retirado poniéndolos aún en más riesgo. Samuel, esta es la información que tenemos. Buenos días. Muchísimas gracias Armando y con estas imágenes vamos a despedirnos de la protesta que se tiene lugar allá en Santa Tecla cuando hay habitantes que están solicitando la construcción de una pasarela. Una petición me parece válida pero que también llama la atención para los amigos automovilistas que tengan que circular por esta vía para no tener inconvenientes. Desafortunadamente es un día de una carga vehicular bastante baja porque los empleados públicos están de vacaciones y algunos empleados del sector privado también. Pero si usted tiene que circular, evite este punto para que no tenga mayores inconvenientes. Bueno, vamos a cerrar el paréntesis y vamos a hablar de más temas esta mañana con el doctor Félix Ulloa. Hay un tema que también preocupa y es la llegada de personas deportadas, salvadoreños deportados desde los Estados Unidos a nuestro país. Al finalizar este año 2013 se tiene estimado que cerca de 35 mil compatriotas estarían regresando a territorio nacional y la pregunta es, doctor, ¿a qué vienen estos compatriotas? Bueno, esa es la gran pregunta. Además, ¿por qué los deportan, verdad? Tenemos una cifra que anda cerca de los 100 mil deportados, 97 mil y algo en el quinquenio. Esta administración ha roto prácticamente los estándares de deportaciones. La semana pasada apareció un reporte en el que cerraba este año la administración con 2 millones de deportados, de los cuales un 5% son salvadoreños y eso nos da una cifra alarmante. Creemos nosotros que las deportaciones masivas tienen origen no sólo en el aspecto xenofóbico que se ha creado en las sociedades de los países desarrollados, no sólo en Estados Unidos, lo mismo está sucediendo en Europa. Si te acuerdas, anoche en el mensaje del Papa Urbi et Orbi se refería al caso de los migrantes, recordaba la tragedia de la Lampedusa, la isla donde murieron muchos migrantes africanos. Bueno, lo mismo está sucediendo en nuestro continente. Entonces, hay esa actitud de rechazo de las sociedades que eran receptoras de migrantes y ahora en el caso salvadoreño estamos viendo que el fenómeno se está generalizando y está cubriendo áreas que antes no las veíamos. Por ejemplo, no sólo se está deportando a los que están queriendo llegar a Estados Unidos, sino de gente que tenía ya sus vidas hechas, que estaban establecidos, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, cometieron una falta de tránsito, fueron capturados, al revisar sus documentos migratorios encontraron alguna irregularidad y vienen deportados. Y no sólo es que vienen deportados, sino que dentro de la deportación hay una etiquetación, hay una forma de calificativo que consideramos el Estado nuestro, el país debe de reaccionar, porque vienen criminalizados, es decir, vienen deportados junto con personas que sí tienen causas penales o que han sido condenados por delito y ahí viene un solo paquete. Y no sólo eso, lo más grave es que también vienen niños, hay muchos infantes que han sido metidos dentro de este paquete de deportaciones criminalizada y ahí sí consideramos nosotros que el Estado, haciendo uso de los instrumentos internacionales que hay, debería de asumir un papel, primero para buscar acuerdos binacionales con Estados intermedios, Guatemala, México, hasta el país receptor, que es Estados Unidos, buscar esos mecanismos para hacer separación, una digregación, una digamos clasificación de los deportados, no sólo también por la deportación con la que se viene y que entran a una base de datos ya de personas con problemas con la justicia, sino también por la desarticulación que queda de la familia que se queda ya. Entonces, esa persona que viene, como tú dices, ¿y para dónde viene? Si es gente que tenía 5 o 10 años de estar trabajando allá, que mantenía la familia allá, que aportaba a la familia en El Salvador, ahora ese doble impacto, porque deja de aportar la familia que tiene allá, deja de aportar la que viene aquí y viene todavía a constituir, a agravar el problema de desempleo en el país. Esto no se ha visto y no ha sido objeto ni de estudio, ni de reporte, ni de informe por parte del Estado salvadoreño y eso es lo que nos llama la atención, porque cuando quisimos recoger cifras oficiales, teníamos cifras de cancillería que nos daban una cifra, gobernación a través de la Dirección de Migración y Extranjería nos daba otra, el Banco Central tiene otra cifra, total es que el país no sabe, no tiene la dimensión de este fenómeno, por eso aprovechando que el día 18 de diciembre es declarado o fue declarado por Naciones Unidas como Día Internacional del Migrante, en el Insami dimos una conferencia de prensa y pedimos que se declarara Día de Desastre Nacional, estas deportaciones masivas, porque la realidad, recibir casi 100 mil compatriotas en este quinquenio, es un volumen enorme que el país no está preparado para ese flujo de migrantes o de retornados a casa. Lo que ha habido es un programa que, tú te acuerdas, el año pasado se aprobó una ley del Consejo Migratorio, del Consejo de Migrantes para atender a los salvadoreños y a su familia, el Conmigrantes, que tiene un programa que se llama Bienvenido a Casa, supuestamente quedó escrito que iba a ser un programa de atención psicológica, de atención legal, algún tipo de asistencia económica para ayudarle a este migrante, a este retornado que llega forzadamente al país, para que pudiera insertarse en el país. Pero todo eso no ha operado, no ha funcionado. Hemos tenido muchas llamadas de personas que dicen, bueno, ahí nos dan dos pupusas, una gaseosa y un par de dólares para irnos y ya no hay seguimiento, no se sabe para dónde se fueron, no tenemos esas estadísticas. Porque mucha de esa gente que viene, viene capacitada, viene ya con formación técnica, profesional, que pudiera también buscársele aquí algunos mecanismos para reinsertarlos. Porque otros lo que buscan es regresar. Todo eso no lo tenemos como Estado, como sociedad, definido ese fenómeno y sobre todo una política frente a él. Los datos que usted menciona suelen parecer un poco, o contrastar más bien, con la administración del presidente Barack Obama cuando se ha hablado del apoyo a una reforma migratoria que podría en alguna medida traerle solución a estas personas o a esos dos millones, le pudo haber traído solución a esos dos millones que fueron deportados. Y parece contrastar un poco con la intención que tiene el Ejecutivo y lo que al final está realizando con la deportación masiva en este caso. Sí, mira, las explicaciones pueden ser de varios tipos, pero la que yo veo más clara es que el compromiso del presidente Obama, del Partido Demócrata y de esta administración, con la reforma migratoria integral, ha sido un compromiso serio y se han hecho grandes esfuerzos para darle al país esa ley o esa normativa que permita que la migración sea un fenómeno administrado y legal en los Estados Unidos. Lo que sucede es que han habido, por otro lado, por algunos sectores radicales, sobre todo de la derecha norteamericana, xenofóbica, de no apoyar estos esfuerzos. Por suerte, a nivel del Congreso, se creó una comisión bipartidista, es decir, de los dos partidos, con congresistas, cuatro demócratas y cuatro republicanos, que llegaron a una propuesta bastante racional, muy adecuada para las necesidades de los dos lados, tanto del país receptor como de los países emisores de migrantes, que, como decía Ba Ki-moon ese día, el Día del Migrante, son 236 millones de seres humanos que viven o trabajan fuera de sus países. Entonces, el fenómeno de la migración es un fenómeno universal. Pues ahí en Estados Unidos, que es una de las sociedades más receptoras de migrantes, con esta reforma migratoria integral, se pretendía regularizar el fenómeno. Los temas están en que ya hay una cantidad de migrantes ilegales que había que regularizar la situación interna. Y entonces, ahí es donde han habido algunos desencuentros en el tema de cómo regularizar esa situación de ellos, si mediante una amnistía como la que se usaba en los años 80, o se va haciendo gradualmente la regularización, haciendo una segmentación de aquellos que tienen 10 años, 15 años, los que han pagado impuestos, los que no tienen causas pendientes con la justicia, en fin, ir viendo el fenómeno en su complejidad, y no simplemente decir, bueno, todos estos inmigrantes ilegales hay que deportarlos, como es una política de ciertos sectores, o de dar una amnistía general indiscriminada. Yo creo que ahí es donde está el tema de discusión, y yo lo veo de manera optimista porque este mes, creo que a principios de este mes de diciembre, acaban de contratar a una experta, Rebeca Talent, que va a estar trabajando ahí ya directamente con el presidente de la comisión, para irle buscando ya mecanismos y formas. Entonces, posiblemente para el otro año, esperemos en el Congreso pase la reforma, porque a nivel de Senado había habido este acuerdo, pero como esto tiene que pasar a la Cámara Baja, y los representantes en la Cámara Baja tienen agendas que son distintas de los senadores, porque los senadores son electos por los estados, para representar los estados en el Congreso, pero son 100, dos por cada estado, pero los senadores, los congresistas, o sea, los de la Cámara Baja, lo que serían los diputados, los representantes, tienen unas agendas más locales, porque en los distritos, en las zonas donde ellos son electos, hay, sobre todo en los estados del sur, los fronterizos, hay un rechazo a esto, entonces hay mucha presión a ese nivel para que no se aprueben estas reformas, o hayan endurecimiento en las penas o en las políticas migratorias, y entonces buscar esa conciliación entre las dos cámaras del Senado norteamericano va a ser una de las tareas que hay que cumplir para que luego la administración pueda implementar sus políticas migratorias. Vamos a hablar más de este tema, antes tengo que hacer, amigos televidentes, un nuevo espacio para nuestros anunciantes, regresamos.